Hay reacciones ya por las declaraciones del director encargado de la Caja del Seguro Social, donde pide la renuncia de todos los directivos nacionales. Einar Valdés nos cuenta más. Así es, buenas tardes. Y precisamente las reacciones surgen por parte de la misma población asegurada, quien ha indicado que aparte de estos cambios que se deben hacer en la Caja del Seguro Social, también hay que meterle mano fuerte a resolver los problemas que ellos han solicitado en diferentes ocasiones. Recordemos que ayer el director encargado de la Caja del Seguro Social, el señor Rubén Darío López, solicitó el cargo a disposición de nueve directores ejecutivos nacionales, toda vez que, según él, se deben hacer algunos cambios. Y precisamente se cuestiona que estos directores a los cuales se le solicitó el cargo a disposición son los mismos que trabajaban con él cuando era subdirector de esta institución. Vámonos con reacciones por parte de algunos asegurados referente a esta situación de la Caja. del Seguro Social. Principalmente, el mismo presidente, que hay que cambiarlo. Es que esta noche para adelante, estamos para atrás como el cangrejo. En mi opinión, creo que sí puede que tengan un poquitito de más capacidad para que atiendan más las necesidades del pueblo. ¿Qué debe mejorar? En muchas cosas, a veces, la atención. A veces hay médicos que vienen y tratan de salir rápido de los pacientes para, supuestamente, a lo mejor tendrán sus labores en otro lado. Hay mucha desconfianza por parte de la población asegurada, toda vez que indican que en tan poco tiempo, ya que el señor Rubén Darío López estará en su cargo por aproximadamente 90 días, se puedan realizar todos estos cambios para mejorar el sistema de salud que se ofrece en la Caja del Seguro Social. Es el informe que tenemos. A esta hora regresamos con ustedes, compañeros, con nuestros estudios.